Y la conversación de los tres rectores surge la iniciativa de que como universitarios trabajemos en esta campaña solidaria, para apoyar, para ayudar, para mostrar nuestra cercanía a las personas que están afectadas de manera directa por los incendios. Dado la vinculación que tenemos con la Universidad Nacional de Córdoba, que es una vinculación de trabajo y de cercanía permanente, porque además muchos de nuestros docentes viven, residen en la ciudad de Córdoba, fue muy sencillo organizar la campaña porque, bueno, se contó con la colaboración y la predisposición de las personas vinculadas a la universidad que viven en la ciudad de Córdoba, y en estos días se está llevando a cabo allá la campaña en el pabellón argentino de la ciudad universitaria. Tenemos alimentos no perecederos para hacerles llegar a las personas que así lo necesiten, particularmente de la zona del norte cordobés y, bueno, de nuestra provincia que estén afectadas por los incendios. También consiste en una campaña y en un mensaje fuerte de solidaridad, de empatía, para con todas estas personas, con todos estos pueblos, porque hay comunidades que han sido hallazadas por este nuevo desastre natural que son los incendios. Acá en la ciudad capital de La Rioja, la semana que viene, los días martes, miércoles y jueves, se van a recibir las donaciones en el exterior del rectorado, al lado de la escalera, que sube el rectorado, ahí va a haber un gazebo con los voluntarios que van a recibir las donaciones. Pedimos a las personas que se acerquen, que colaboren, que dentro de lo posible traigan las mercaderías en bolsas para poderlas trabajar sin riesgo de contagio, se van a aplicar todas las medidas de bioseguridad, y también queremos hacerles llegar nuestra metodología de trabajo, de informarles que lo que no queremos es que la gente se amontone para nada, va a ser en auto, recibimos todas las donaciones que vengan en auto, en moto, en bicicleta, las dejan y salen. Tenemos ya un circuito que se ha armado para permitir esta circulación libre, fluida y rápida.